Arena Arena Ok Pues sigue pintando el baño El baño multijugador Ah, pues para una pareja quedaría bien Pero sería muy extraño Que los dos fueran al baño, ¿no? A menos de que les haya caído algo mal Y comparten papel Y le jalan al mismo tiempo Jejeje No lo sé Pero está en mitad del baño